Esta es una producción de Grupo Fórmula. No nos gusta que nos estén investigando. Negamos los actos y los delitos, pero estamos dispuestos a comparecer ante la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada para saber de qué se nos acusa. Aseguró por la mañana Rodrigo Roque, exfuncionario del Conacyt y uno de los 31 señalados por la Fiscalía General de la República. El bloqueo a las vías del tren en Calzón, sin Michoacán, es el más largo que hemos tenido. Hoy se cumplen 66 días ininterrumpidos, informó por la mañana Iker de Luisa, director general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. Dijo que no es fácil se reen y que están a la expectativa de que los maestros que se manifiestan comienzan a recibir el pago de las quincenas atrasadas. Me entregaron un cheque de 540 mil pesos en Palacio Nacional como reconocimiento a mi medalla de bronce en Tokio 2020. Pero del gobierno de Baja California no he tenido respuesta por los 50 mil pesos que aún me deben. Dijo por la mañana la atleta Aremi Fuentes. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 70 centavos. Bueno, vamos a ver, Ciro, pero vamos sobre todo a escuchar este video. Es una balacera, es una balacera, esto en Tlalpujagua, Michoacán, ayer en la tarde-noche. Vamos a escuchar. Naturalmente sujetos armados, bien armados, que atacaron la base de la policía de tránsito en Tlalpujagua, allá en ese municipio michoacano. Y bueno, pues este ataque que fue intentado ser repelido de alguna forma por los agentes de la policía de tránsito de ese municipio, dejaron como saldo por lo pronto a los policías muertos, tres, Cecilia, Mario y Adán. Hay dos que quedaron lesionados, Ignacio y René, un policía y un taxista que no ha podido ser identificado, muerto. Así, una de las patrullas que quedó fuera. ¿Qué fue un ataque, un enfrentamiento? ¿Qué fue? Pues inicialmente un ataque, Ciro, intentó ser repelido por agentes de tránsito de ese municipio, pero pues ya vemos el poderío de las armas que se están escuchando en ese video, que se registra por parte de la población. Hacia las siete de la noche se dieron estos hechos, fuerte este ataque, fuerte esta balacera, con por lo pronto cuatro muertos y dos heridos. Las personas que ahí están tiradas, Ciro, simplemente están tiradas registrando cómo se da la balacera. O sea, eso ayer en la tarde-noche allá en Tlalpohaba, Mechacán. Más tarde, ya en la noche, esto es en Ciudad Valles, en San Luis Potosí, pues ahora sí que, como dicen por ahí algunas frases, de la nada, se incendia un estacionamiento con camiones, 18 camiones fueron quemados, Ciro. 18 camiones fueron quemados. ¿Qué dice la autoridad inicial? Y ahí es donde se ha llamado la atención por parte de lo que el presidente municipal ha dicho. Inicialmente se trata, dice, de un cortocircuito. No hay peritajes todavía. Obviamente podría ser un atentado, pero de entrada el presidente municipal dice, no, no, pues hay que aguantar, hay que aguantar. Un cortocircuito y se quemaron 18 camiones. 18 camiones es el sistema de transporte urbano en Ciudad Valles, Ciro. Como el cortocircuito del Baby O, Marco. Como el cortocircuito del Baby O. Buen día. Buen día. Y ya vimos que no, esas investigaciones continúan, pero al momento nada nuevo. Si te parece, les quiero proponer regresar a Tapachula, porque por segundo día consecutivo, Ciro, volvió a darse una marcha de migrantes y es que ellos siguen, pues, litigando. Ya recibieron alrededor de mil amparos. Eso fue ayer. Eso fue ayer. Mil amparos, Ciro. Ahora los juzgados, los jueces federales están pidiendo que se ratifiquen persona por persona y este es el llamado que se está haciendo el día de hoy desde el Parque Bicentenario en Tapachula para que cada uno de los que firmaron y entregaron papeles solicitando la protección de la justicia federal ahora se presenten en los juzgados para que puedan ratificar esta denuncia. Insistir, esto es, digamos, el camino que está buscando el Centro de Dignificación Humana y Pueblos Sin Fronteras, las dos organizaciones que están generando toda esta estrategia para que dentro de 19 días, todas estas personas que en la imagen que vemos están gritando no queremos estar en Tapachula, vámonos de Tapachula, libertad. Bueno, esas personas que vemos y muchas más puedan salir en caravana hacia el centro del país a continuar con sus trámites migratorios. Ahí estuvo Irineo Mújica y también estuvo Luis García Villagrán que es este defensor de derechos de migrantes que ha estado fuerte empujando desde hace mucho tiempo especialmente con haitianos, tanto hace tres años como ahora en el 2021 empujando este camino para que los migrantes puedan salir de Tapachula con un amparo en la mano y sin que los puedan detener. Esto fue lo que dijo ayer Luis García Villagrán. Nosotros estamos pidiéndole al juez de la causa, en este caso son los cuatro que están en este edificio del Poder Judicial de la Federación, que el Instituto Nacional de Migración haga su trabajo porque no está haciendo su trabajo. Está atendiendo entre 60 y 80 migrantes cada 24 horas mientras la Comar está atendiendo a mil migrantes a diario. Esto forma un embudo terrible que es lo que está provocando la aglomeración excesiva de migrantes en Tapachula que a la fecha suman más de 90 mil migrantes y a este ritmo vamos a llegar a 120 mil en Tapachula para fin de año. 120 mil migrantes hacia el fin de año. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.